Más policía en las calles, la principal demanda de la ciudadanía que el intendente le trasladó al nuevo ministro de seguridad en la primera reunión que tuvieron tras su asunción. Desde el municipio creen que en las últimas semanas se nota menos presencia de agentes en la vía pública. Durante dos horas estuvimos hablando, en estas horas en la ciudad de Santa Fe, en el ministerio de seguridad están reunidos nuestros equipos de trabajo, con los equipos de trabajo, con el nuevo jefe de policía, coordinando acciones que veníamos llevando a cabo y no queremos que se pierda. ¿Puedo avanzar en algo? Usted hablaba de tareas preventivas que son necesarias en los barrios. Sí, lo que nosotros hicimos ayer es hacer un repaso de lo que veníamos haciendo con la anterior gestión al nuevo ministro, ponerle algunos puntos que habían cambiado en los últimos días. Pudimos notar que había menos móviles en la ciudad de Santa Fe, que había menos presencia policial, se lo hicimos notar. También hubo hechos, acontecimientos en algunos barrios de la ciudad de Santa Fe que le hicimos notar. Bueno, a partir de allí se va a elaborar un plan y seguramente el propio ministro con su gente lo vamos a presentar en muy pocos días. ¿Cómo no creo que hace la municipalidad con respecto a la seguridad acá en la ciudad capital? Es que es crítica. Nuestra ciudad tiene un alto índice de inseguridad y sobre todo en lo que se refiere a enfrentamientos, a balaceras y a falta de seguridad en la vía pública. Estamos muy preocupados por eso y eso le hicimos notar al nuevo ministro y a su equipo de trabajo. ¿Le pudo trasladar al ministro la necesidad de presencia de fuerzas federales que usted había reclamado ya oportunamente? Sí, claro que sí, se lo dijimos, la ausencia de fuerzas federales. Tengo entendido que en el día de hoy, en la mañana de hoy, el ministro se iba a reunir con el ministro de la Nación, con Aníbal Fernández, y ese va a ser el tema central. Además, desde el municipio confirmaron que sumarán móviles de la GSI para realizar tareas preventivas en los barrios. En los lugares donde ya se puso en marcha este dispositivo, se están dando buenos resultados. Nosotros tenemos una prueba piloto en tres o cuatro barrios que está funcionando muy bien. Bueno, de eso también hablamos con el nuevo ministro y con sus equipos de trabajo, porque es muy difícil hacer ese trabajo sin el apoyo de la policía. Hemos acordado que ese apoyo va a seguir de una manera más efectiva de lo que veníamos haciendo. De hecho, sí hemos adquirido nuevos móviles para la GSI. Ustedes saben lo que pasa con la presentación y la entrega de móviles. En los próximos días seguramente lo vamos a recibir. Lo que ya tenemos son los cuatriciclos que van a empezar a funcionar. Ahora estamos capacitando a la gente en los parques de la ciudad de Santa Fe.